Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, sin ser habitual, el trasvase de futbolistas del Sevilla al Betis y viceversa se ha producido muchas veces en la historia con su caso más sonado en Diego Rodríguez, un defensa tinerfeño que en 1988 se marchó a Nervión tras seis temporadas en Heliópolis. A falta de confirmación oficial, la, entre comillas, tradición en sentido inverso está a punto de producirse con el extremo sevillano José Antonio Lara que rescindió hace unos días en el Sevilla, justo en la foto, en la miniatura del vídeo veis precisamente cuando firmó su renovación junto a Joaquín Caparrós hasta 2023, pues bueno, lo dicho, rescindió y parece que va a firmar por el Betis Deportivo, lo dicho, si no ocurre nada raro. Vamos a analizar esta llegada al Real Betis, en este caso al filial del conjunto verde y blanco, si realmente este chaval tiene posibilidades en el primer conjunto, en el equipo de Manuel Pellegrini y voy también a reflexionar respecto a estas, ya digo, entre comillas, tradiciones, estos fichajes de un equipo al otro de una misma ciudad y más aún refiriéndome a esta gran rivalidad que existe entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis. Eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro Canal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Pues bueno, Lara, según adelantó Gould, cambiará la carretera de Utrera por la ciudad deportiva Luis del Sol. Tras ser uno de los canteranos que acompañaron al Sevilla Alemania en agosto de 2020 para la consecución de la sexta Europa League, pasó la última temporada cedido en el Deportivo de la Coruña en segunda B. Hay que decir que con los coruñeses marcó dos goles pero le costó mucho tener regularidad. El propio centrocampista sevillano de 21 años, todavía es un chaval joven con mucha proyección, se despidió hace nueve días del sevillismo en sus redes sociales. Y ojo, porque después de despedirse, borró su cuenta de Twitter. La principal razón seguramente está en el nombre, que es Lara SFC10, Sevilla Fútbol Club. Incluía por tanto las siglas del equipo nervionense. Y lo dicho, no parece muy adecuado enrolarse con ese avatar, evidentemente estando en las filas del eterno rival. En el club del Sánchez Pizjuán, Lara ha pasado más de una década. No estamos hablando de un chaval que llegara con 17 o 18 años, estamos hablando de un jugador realmente forjado en la cantera del Sevilla Fútbol Club. Incluso llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Joaquín Caparrós. De nuevo, en la miniatura del vídeo, veis la renovación junto a quien le hizo debutar en el primer equipo del Sevilla Fútbol Club. Uno de tantos a los que hizo debutar en su día Joaquín Caparrós. Un estreno en 2018 que le valió la oportunidad de ser una de las piezas fundamentales del Sevilla Atlético 2019-2020 bajo las órdenes de Paco Gallardo. Bueno, a ver, si Lara restindió con el Sevilla Fútbol Club fue realmente porque no le veían potencial para poder tener nivel para el primer equipo del conjunto sevillista. Yo conozco a José Antonio Lara futbolísticamente y sé que no es un mal regateador, pero es verdad que es bastante irregular. Y que un jugador que en un deportivo de la Coruña, en segunda B, en el peor deport de la historia, no consiga pues esa regularidad. Y marque únicamente dos goles, pues evidentemente hace pensar que es un fichaje extremadamente mediático por de dónde se va y a dónde llega. Pero creo que sus condiciones en un futuro son de máximo Liga Smart Bank. Pero vamos, esta es mi opinión respecto a la proyección del futbolista. No veo que haya crecido ni mucho menos una barbaridad. Y mucho ha hecho consiguiendo debutar en el primer equipo del Sevilla Fútbol Club. En definitiva, que no le veo mucho futuro y que creo que esto se va a convertir en una mera anécdota. El hecho de que haya fichado del Sevilla Fútbol Club al Real Betis, creo que lo he dicho, que va a pasar por una anécdota. No estamos hablando de un jugador importante en el Sevilla y estamos hablando de un fichaje para el filial del Real Betis. Que ya veremos si algún día debuta con la primera elástica vertiblanca. Porque recordemos que el Betis también se encuentra en su mejor momento a nivel clasificatorio en los últimos años. Por tanto, a nivel mediático, pues queda muy bien. La prensa va a llenar muchísimos titulares. Pero no creo que vaya a ir más allá de eso. Y si va más allá de eso, pues evidentemente la rivalidad entre Sevilla y Betis puede crecer más. Y quizá pasándose ciertos límites que creo que no se van a pasar. Y que esto va a ser una mera anécdota. Pero vaya, esta es mi opinión. El tiempo dirá el resto. Y eso sí, te pido que dejes la tuya en tus comentarios, en los comentarios de este vídeo. Y es que José Antonio Lara ha dejado el Sevilla Fútbol Club para fichar por el Betis Deportivo. La verdad, inimaginable. Pero cierto, deja un buen like, eso sí. Y suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro Canal de Fútbol. Porque como siempre aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.